Hola, yo soy Kalinda y el día de hoy quiero hablar sobre lo que decimos a nuestros hijos. ¿Por qué creo que es importante? Porque me he dado cuenta, y me acuerdo porque fui niña hace dos minutos y medio, que lo que vamos escuchando los adultos, sobre todo de nuestros papás, se vuelve como parte de nuestro disco duro. Hoy vi a un señor que estaba en la alberca con sus hijos y llegó otra mujer y le dijo, ¡ay, qué padres tus hijos, qué hermosos! ¿Cuántos tienes? No, pues cinco. ¡Cinco hijos, qué valiente! Y entonces el señor dice, error uno, error dos, pilón, vasectomía, y la señora también se reía. Y se me apachurró el corazón tan feo, como que volteé a ver a los niños y se ve que no es la primera vez que los niños escuchan algo así, porque era como esa risa nerviosita de, ¡ay, mi papá es simpático! Pero se me apachurró el corazón, porque imagínate que creces con tu papá refiriéndose a ti como un error, o como el niño vasectomía, o como el pilón, como algo que no fue planeado, que no fue deseado. Entonces ese mensaje se va y se guarda adentro de la cabeza, del alma, de las emociones, de todo, de la parte más profunda de quién eres. Y lo relacioné mucho a mi propia experiencia, que fue como de ese estilo, ¿no? Y que me acuerdo que por un lado la gente decía, es que te pareces muchísimo a tu mamá, y por el otro lado escuchaba a mi mamá hablar mal sobre ella misma, o sea, sobre su aspecto físico, como que decía, ¡ay, no me gustan mis piernas! O porque tengo celulitis, o porque soy así, ¿no? Es que no tengo cintura, es que tal... Y yo pasé de pensar que mi mamá estaba mal, porque la veía, yo decía, es que yo la veo preciosa, preciosa, a que me empezó a convencer, o sea, empecé a verla con todos esos defectos que ella se veía. Y no solo eso, sino que asumí rápidamente que si a ella no le gustaba eso sobre ella, tampoco estaba bien en mí. Si yo me parecía a ella, entonces esos defectos seguro también los tenía yo, o sea, porque yo era un reflejo de ella. Y crecí con todo ese rollo encima, que son cosas tal vez tontas, pero que afectaron mi autoestima. Y yo sé que ahora que estamos del otro lado la mayoría, y que muchos somos papás, se nos va la onda de cómo era esa dinámica, se nos olvida cómo fue nosotros ser los niños y escuchar a los adultos decir cosas como, ¡ay, es que es súper torpe! Todo se le cae, ¡ay, es que es desordenadísimo! Y es que si tú no tuvieras la cabeza conectada, se te perdería. Y es que de veras, que si tu hermana puede, tú también puedes. Y es que si tu primo puede, ¿por qué tú no puedes? O sea, y siempre como esta comparación, siempre esta aprobación, desaprobación, y estar del otro lado de eso, o sea, ser la persona que lo está recibiendo, el niño, la niña que lo está recibiendo, es muy formador de tu personalidad y de tu carácter, porque todavía estás como en esta etapa en donde no estás enteramente segura de quién eres. Entonces estás tomando por aquí, estás buscando esa aprobación para decir, ¡ah, me reí súper fuerte y mi papá desaprobó! Entonces mejor me voy a reír más bajito, mejor voy a ser más discreta. O yo pensé que estaba cómoda y me senté así, y mi mamá me dijo, las señoritas no se sientan así. Entonces tal vez no soy lo suficientemente señorita, tal vez no tengo ese nivel de finura o de educación, no sé. Y luego irónicamente, o sea, pasamos de estar de ese lado y de recibir toda esa información y de hacer ese archivo, después ser adulto y tener que lidiar con todo ese archivo, y muchas veces ir a terapia para ir sacando. ¿Y de dónde sacaste eso? Creo que me lo decía mi mamá, creo que me lo decía mi tío, creo que lo saqué de una comparación con mi hermana, creo que, y entonces, no, en terapia tienes que trabajarlo, trabajarlo, resetear tu chip y después tenemos hijos y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos lo mismo y sé que no es con mala intención, lo hacemos porque no sabemos otra manera y porque se nos olvida la fragilidad y la esponjita que son nuestros hijos, entonces hacemos exactamente lo mismo que nos hicieron. Entonces, supongo que este video es más como una invitación a quienes somos papás a tener más conciencia del mensaje que les damos a nuestros hijos, la manera en la que nos referimos a sus logros, a lo que nos gustaría que hicieran. Es muy común, muy, muy común, proyectarnos en nuestros hijos. Decir, si yo fui súper buena bailarina, mi hija tiene que ser súper buena bailarina. Si yo tengo una apreciación por el arte, mi hija tiene que, no hay de otra, tiene que, tiene que, tiene que tener una apreciación por el arte. De la misma manera que si yo fui doctor, es esperado que mi hijo sea doctor. O sea, es como la misma historia y ahora como que la evolucionamos a algo como más artístico y más abierto, pero lo seguimos haciendo exactamente igual. Y es bien importante como separar y decir, una cosa soy yo y mis gustos y mis aspiraciones, lo que me hubiera gustado para mi vida, lo que yo pienso de mí y otra cosa son mis hijos. Y no puedo yo nada más estarles dando piedras todo el tiempo así de, mira, yo llevo cargando esta piedra en mi mochila, te la paso, esta también es tu piedra. Porque no es. Y ellos tienen sus propios métodos, sus propias formas. Así que creo que es bien importante día con día acordarnos de eso y impulsarlos hacia lo que sí les gusta, sí les llaman atención, para lo que sí son buenos, no solo para lo que nosotros creemos o queremos, ¿no? Y sobre todo en la parte física. Esa parte creo que es la más importante. No estar comparando a nuestros hijos, ni hablando de su peso, ni diciendo, ay, te estás poniendo bien delgadita, qué bonita, o ay, es que tú eres como más gordito, como fulanito. O sea, dejar de hacerle a nuestros hijos lo que a nosotros nos hicieron, que nos hizo tanto daño. Como que evolucionemos nuestra manera de ser papás y tratemos de hacerlo de una manera consciente, amorosa, apoyándolos en lo que a ellos les funcione, en lo que ellos necesiten. Y separando un poquito, esta soy yo, esta es tú, y te amo, y te apoyo, seas quien seas, y no, no eres el pilón, y no, no eres un error, eres lo más bonito que me pasó en la vida. Y así, eso es lo que necesitan saber. Y ya, eso es todo. Adiós.